¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en una videita de BBN y en esta ocasión estamos en este ojejito del restaurante. Así que, vamos a abrirlo y vamos a comenzar con esto. ¡Abierto! Muy bien, que empiecen a llegar los clientes y vamos a construir. Vamos a ver qué tipo de mesa tengo. Uy, es que esta está enorme. Pero si la pusiera aquí, sí caben. Vamos a ver. Ya así con el tiempo y de poco en poco, vamos a ir mejorando esto lo suficiente. Vean, vean a la gente que trabaja conmigo. Que ya están haciendo muy bien su labor. Bueno, este no. Muy bien, vamos a quitar este. Y vamos a dejarlo así. Así sí se puede, así sí pueden pasar. Y de esta forma vamos a mejorar rapidísimo nuestro restaurante. Porque va a quedar súper genial. Vamos a ver. Vamos a ver rapidísimo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Háganles el pedido rapidísimo. Vamos. Y entreguenles. ¿Los cocineros están trabajando? ¿Qué está pasando? ¿O qué está pasando? Este juego está bien raro. Como que yo no veo que los cocineros estén trabajando. ¿Están trabajando? ¿O están despedidos? ¿O qué está pasando? Ay, no sé. Ay, ya, ya empezaron. Ay, son bien raros. Muy bien. Subir de nivel. No, 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 no. Les quiero subir de nivel. No, vamos a ver. A quien sí les puedo subir de nivel. Es esta cosa. Ahí está. Ya tengo este nivel 3. Pongo que va a ser más rápido. Limonada. Vean nada más. Pero qué genial se está poniendo esto. A ver. Vamos a darles el agua. Rápido, entrégame otro pedido. ¿Qué hace este? A ver. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Los cocineros están haciendo su trabajo, al parecer. Vamos a hacerles el pedido. Rapidísimo, rapidísimo. Vean nada más. Ya se está poniendo bien difícil. Oye, esto se me va a poner bastante complicado, yo creo. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, está llegando muchísima gente. Ahorita que me empiecen a dejar dinero, voy a empezar a poner más cosas. Voy a poner, por ejemplo, más cocineros. Voy a ampliar este restaurante. Necesito comprar otro pedazo para empezar a ampliar más todo esto. Y que empiecen a trabajar más rápido y que me den más dinero y cosas así. A ver, ¿cuánto cuesta? Cuesta 500 extender otro pedazo. Uy, va a estar difícil. O cuesta 400. Un área fuera del restaurante. Uy, bueno, yo creo que igual y vamos a comprar ese de 400. Bueno, no, no saben qué me voy a esperar. Vamos, vamos, escójale este. Me voy a esperar. Y vean nada más, nuestro restaurante está enorme. Vamos a ver. Mejor me voy a esperar. ¿A qué? ¿Cómo se llama? A juntar los 500 para extender un pedazo de restaurante. A ver. Uy, 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 uy. Vean nada más. Vamos a hacer el pedido. Uy, ya pagué yo. Uy. Ya les tuve que pagar a todos mis empleados. Pero no importa. Vamos a ver. Vamos a ver. Recolectar los platos. Necesito atender ahorita esto porque todavía no tengo el suficiente dinero para más personal. Ahí está, ¿vean? A ver. Tengo dos camareros. Me supone que debo de tener más, ¿no? ¿Dónde están? No, tengo tres, pero no sé dónde está el otro. Bueno, vamos a esperar a que alguien ya deje dinero y vamos a expandir esto rapidísimo. Vean nada más. Uy, este restaurante. Voy a expandir esto para el área de afuera. Oh. 500. Perfecto. Vamos a expandir esto. Vamos a comprar. Y vean nada más. Vean nada más. Vean nada más. Muy bien. Voy a poner esto aquí. Uy, no, pero aquí no se puede. Vamos a quitar este. Vamos a construir. Este. Y así. Ahorita lo que me interesa, más que se vea bonito, es tener más dinero. Finalizar. Sí, 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 sí. Que acá adentro se hagan cargo mis empleados. Muy bien, muy bien. Háganles el pedido. Vamos a ver. De poco en poco voy a ir mejorando todo esto, pero primero necesito que... Ok, que hagan esto. Uy. Muy bien, me dieron bastante dinero. Uy, aquí también. Vean que rapidísimo estoy recolectando dinero. Uy, ese restaurante está grandísimo. Vean. Vamos a ver este. ¡Wow! ¡Ay, pero no me va a ganar! Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿En dónde más han dejado dinerito algo? Necesito... ¡Ahí está! ¡Uy, vean qué rápido! Ya recuperé este dinero. Muy bien, velocidad de servicio. A ver. Todavía puedo... ¡Oh! Todavía puedo comprar otra parte de afuera. ¡Uy, qué raro! No sé para qué sirva. Velocidad del servicio. Vamos a ver. Necesito que llegue más gente. Necesito más cosas. Una mesa para seis, por favor. Denles una mesa para seis. ¡Rápido! ¿Los cocineros están trabajando bien o no? Como que yo no veo que estén haciendo nada. ¿Qué sí están haciendo? Construir. Yo creo que es necesario que ponga otro cocinero. Porque los cocineros, entre más cocineros, más rápido me van a hacer las cosas y más rápido puedo entregar. Muy bien. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo 303. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Uy! No sé qué tipo de comida sea esto. ¡Vean cómo llegan mis empleados! Luego, luego les dicen en dónde se sienten y no le hagan todo. ¡Oh! ¡72 más propinas! ¡Qué genial! Vamos a quitar... Este. Vamos a quitar este rapidísimo. Ahí está. Y vamos a construir. Aquí. A ver. Muy bien. Vamos a construir. ¡Uy! ¿Qué les dieron su lugar? Vamos a regresar. Vamos a regresar. A ver. Ya lo sentaron ahí. Construir. Construir. Vamos a colocar aquí nuestras sillas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Uy! Necesito... Necesito vender estas. Y... Y vamos a colocar las que faltan de esto. Ahí está. Vean nada más. Ya voy a comprar pronto otra de esas mesitas. A ver. Recolectar los platos. ¡Quítale los platos! No, 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 no. No desatiendan a mis... A la gente. ¡Uy! Una mesa para siete. Afuera. Ya les va a tocar lo bonito de acá afuera. Vean nada más. ¡Uy! ¡Uy! No puedo creer. Esa mesa me va a dejar muchísimo dinero. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Háganles el pedido rapidísimo, rapidísimo. Recolectar los platos. Vean nada más. Todas las mesas que tengo yo disponibles. ¡Uy! Una mesa para seis. Pónganles una mesa para seis a estos, por favor. Y... ¿Saben qué? Es momento de cerrar. Ya. Cerrar el restaurante. Ya lo único que queda es que se les complete los pedidos. ¿Cómo es? Completenle los pedidos. Ya nada más ellos son los que se quedaron. Y ya. ¡Uy! Esos traen gatos. ¡Qué bonito! ¡Uy! Un duende. ¡Qué bonitos gatos! Muy bien. Muy bien. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Dos de diamantes. ¡Uy! Necesito expandir más este restaurante. ¡Uy! ¡Quítale los platos! Vamos a ver. No les podemos dejar así a los clientes esto. ¡Vean las mesotas que estoy poniendo! Pronto ya voy a quitar estas mesitas. Solo que necesito hacer más y más y más y más grande mi restaurante. Y voy a poner solo mesas grandes. Para que vengan a comer mucho. Y si tengo espacio pongo chiquitas. Pero principalmente estas gigantes. ¡Oh! ¡Oh! Muy bien. Vamos a ver. Esto está funcionando a la perfección. ¡Uy! 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 Necesito acercarme. Vean. 347. 436. ¡Oh! ¡Pero qué genial! ¡Qué genial! Algo que ya pueda hacer prácticamente. Es expandir más mi restaurante. 436. ¡Vamos! ¡Sigan trabajando! Recolectenle los platos. ¡Vamos! A ver. ¿Qué tal estoy calificado? ¡Uy! Tengo un servicio malo. Vamos a ver. No está tan bueno. Necesito más empleados de estos, de los meseros. ¡Uy! Estas mesas. Tienen muchísima gente y... ¿Y cómo se llama? Burrito. ¿Quién pidió un burrito? Taco. No, 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 no. ¿Quién pidió un burrito? Acá afuera. ¡Uy! Ahí está. ¡Rápido! ¡Rápido, cocineros! ¡Preparen más! ¡Apresúrense! ¡Ya llevo otro plato! ¡Un taco! ¡Uy! Necesitamos acabar esto. ¡Churros! ¿Quién quiere churros? ¡Afuera quieren churros! ¡Oh, sí! Ahí están. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, sí! ¡Rápido! ¡Hagan las entregas! ¡Uy! ¡Vean cuánto dinero estoy haciendo! ¡Rapidísimo! ¡Rápido! Le hacen falta esos churros a este señor. ¡Un burrito de pollo! ¡Necesito más cocineros! ¡Un taco! ¡Un taco! ¡Rápido! ¡Denle al señor! ¡Denle sus churros! ¡Rápido! ¡Preparen los churros! ¡O lo voy a hacer yo! ¡Ay, no! ¡No! ¡Estos! ¡Estos ya no quieren trabajar! ¡O no sé! ¡Vamos! ¡Hagan! ¡Ay! ¡No puede ser cierto! ¡Están dejando esperar! ¡Están haciendo... ¡Ah, no! ¡Ya lo entregaron! ¡Ah, qué bueno! ¡Pensé que estaban haciendo esperar al señor! ¡Y eso no se me hizo justo! ¡Vamos! ¡Háganle el pedido! ¡Trabajen! 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 ¡Churros! 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 ¿Quién pidió churros? ¡Todos ellos quieren churros! ¡Uy! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hanle su pedido! ¡Ahí está! ¡Y ahí está! ¡Ay! ¡Qué genial! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya se fueron todos los clientes! ¡Ni me di cuenta! Bueno, ya me pagaron ¡Ay! ¡Estamos juntando bastante dinerito! ¡Bueno! ¡Espero que se hayan divertido muchísimo en este videito! Recuerden dejar su like, suscribirse y compartir Yo con esto me despido y hasta la próxima ¡Adiós!